Uno va a tener un peto colgado aquí en el pantalón, que eso va a no ser la tira. Entonces, vosotros podéis defender esto si se acercan e intentan quitarle la tira. El momento es que algún equipo, o sea, alguno, consigue entrar, coge una de las pelotas de la barra y tiene que coger el tesoro de uno en uno y llevarlo a vuestra zona. Cada equipo va a tener una zona. Y entonces, al final del juego, si ellos consiguen tener más pelotas de la tira, ellos ganan y de vosotros dos ganarían que tuviera más. ¿Vale? Bien, si a mí me quitan la vida, yo voy fuera del juego. Al momento en que mi equipo consiga sacar una bola, yo también me incorporo otra vez. ¿Vale? Pues... Oye, le he pasado a uno a otro. Rey bathingeman. ¡Vale! ¡Eso le llevaba muy un poquito! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Vale va! ¡Vale, ve, 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 ve! ¡Vale, ve! ¡Vale! ¡Gracias!